Ahora que Tricicle se toma un descanso indefinido, Carla Sanz, después de 40 años en silencio, aprovecha en Por Fin Solo para hablar de divertidas anécdotas profesionales y personales vividas durante todo este tiempo. Actuará este sábado a las 8 en El Rojas y hoy abre nuestra agenda. Montar, actuar, desmontar, viajar, llegar al sitio, montar, actuar, desmontar, viajar y así un día tras otro. La librería Cascaborra organiza la charla María Pacheco, la última comunera. Será impartida por Ángel de la Cruz, autora de Comuneros, la Revolución de Castilla, el sábado a las 12 de la mañana. Y multitud de actividades en el Museo del Ejército, desde el Museo en Vivo, el Ejército Español en Cuba y Filipinas, el sábado a la 1, hasta dos talleres. Uno dedicado al Teatro de Sombras, el sábado a las 11 y el domingo un taller de repostería en torno a las tradiciones religiosas. El domingo a las 11 y media. Dentro de la programación cultural no puede faltar la música sacra con dos propuestas. El coro Voces en Armonía actuará el sábado a las 7 en Las Concepcionistas. La entrada es libre. Y el Orfeón Tres Culturas, bajo la dirección de Carlos Aparicio, actuará en San Julián el domingo a las 9 menos cuarto. Y la entrada también es libre. Criaturas, música, poesía y circo. Un homenaje al circo clásico inspirado en el bestiario del circo, escrito por Pepe Villuela. La compañía Malabart y Lapso Producciones ponen en escena este espectáculo para toda la familia. Actúan el domingo en El Rojas a partir de las 5. Contagian alegría y positividad cada vez que actúan y el público lo sabe tanto como para agotar las entradas del quinto festival del son Toledo Enamora. Los toledanos Candela y Son se unen a los granadinos Melaza este sábado a las 7 y media en el Palacio de Congresos. Su música pone el broche hoy a nuestra agenda. ¡Suscríbete al canal!